Hola, bienvenidos una vez más a Panela Técnica con Sergio Hoy vamos a hacer la crema de diamante Es una crema que se hace en Francia Y también en todas partes del mundo Pero es una crema, es como una esponja Que lleva almendra, azúcar glas, mantequilla y huevo Eso lleva, antes de la tartaleta Lleva dentro de la tartaleta, se hornea Y después se pone arriba la crema pastelera Hoy vamos a hacer esa crema Y al acabar de hacer esa crema pastelera Vamos a hacer el video de la tarta de pera Que sabe muy rica Entonces vamos a hacer hoy la crema de diamante Crema de diamante Vamos a hacerla hoy, así que manos a la obra Bueno, como están, ya listos Aquí tenemos el ingrediente, 120 gramos de mantequilla No margarina, mantequilla 120 gramos de almendra hecha harina Un huevo y 120 gramos de azúcar glas Entonces vamos a echar, como es costumbre, la azúcar La azúcar glas Vamos a echar la mantequilla Ok, la mantequilla la pueden calentar tantito No la derritan, no la hagan agua Porque no va a servir así Nomás calientenla tantito Ok Lo tenemos aquí Le damos un poquito de batido Que se incorpore un poquito Ok Miren Que se incorpore Le damos Ahí va quedando Ahí va quedando Va a necesitar un poco de fuerza Ok Ahora va el huevito Le echamos el huevito Ok Le echamos el huevito Hacemos el pasito Para que no huele por todos lados Le damos A modo que se una todo Que se una todo bien bonito Ahí está Eh, que bonito Mira que bonito Ok Ahora echamos la almendra Le dicen harina de almendra Pero sí Es como Almendra triturada No almendra Este No almendra Este harina Porque no está como en polvo Vamos a echar un poco De Licor de amarato Un poco de licor de amarato Ok Un poquito de este licor Muy rico Para los postres Ojo que yo no tomo Es para los postres Yo tengo ahí porque hago postres No es para que no me lo vaya a tomar Van a decir Eh, ese Sergio se lo toma No Lo uso solamente para los postres Ok Ah, y le vamos a hacer un toquecito de Un toquecito de ganas para batirlo Ok, aquí está Entonces ahora lo vamos a seguir batiendo Ahí quedó Esto debería llevar un poquito de crema pastelera No tengo ahorita crema pastelera La vamos a hacer para el video de la fruta Pero Este es La crema diamante Ok Crema diamante Esta es la famosísima crema diamante Ok Entonces ahorita vamos a echarse a las tartas Sale Lo echamos en una manquita Y vamos a rellenar la tarta No todo Hasta arriba No Nada más esta parte Así Y vamos a rellenar esta otra aquí así Si se dan cuenta Es un poquito más de la mitad Ok Esta la vamos a usar para Nuestra tartaleta de fruta Ahorita hay que hornearla Y esta la vamos a usar para Nuestra tartaleta de A Perla Perla digo yo Este Tartaleta de esta Ya se me olvidó el nombre De pera Ok La partimos a la mitad Ok Le quitamos lo de adentro Hay un cuchillito especial Para quitarle lo de adentro Yo traté de buscarlo Pero Hay una triste historia Que pasó esta semana Este Mi tienda favorita La van a cerrar Desgraciadamente La van a cerrar Y Ya no voy a poder ir a verla Así que ahora solo lo voy a ver Online Este Se llama Zula Tablet Este La cerraron Pues la situación Que está ahorita Está Peligroso La situación Entonces la cerraron Ya no lo tenían ahí Bueno Le quitamos esa parte Vieron Entonces vamos a guardar esta parte Esto quedó Huele Sabe No se imaginan El sabor Que tiene esa cosa Ok Ahora vamos a picarlo Picarlo Vamos a rebanarlo Pero déjenme probarlo Mmm Que sabor Digo yo Cuando a veces dicen Mmm Que sabor Será que dicen la verdad O estarán mintiendo Si ustedes lo hacen Se van a dar cuenta Que está riquísimo Así que lo reto A que lo hagan Para que se den cuenta Lo rico que está Ok Entonces lo ponemos aquí Este otro aquí Este otro aquí Y este otro aquí Sale Y ahora lo vamos a llevar Al horno Así como está Lo vamos a llevar al horno Sale Y esta Y esta la vamos a llevar Al horno Y lo vamos a cocer Por 350 Ay disculpe que me metí Un pedazo de pera En la boca 350 Por Les vamos a dar Dependiendo el tiempo Que lleve Sale Acuérdense que esto Es consumo para mi Si sale Por ahí No Que lo toco con la mano Y se lo metió En la boca Es Para consumo mío No se lo estoy vendiendo A nadie Ok Entonces lo vamos a hornear Pusimos el uno de 350 Y lo vamos a meter ahorita Y les digo Cuanto tiempo se llevó Sale Bueno Salieron Amigos 350 Nos falta aquí Un poco de brillo Nada más nos falta Echarle brillo A la tartaleta De De pera Para que se mire brillosito Este Y decorarla Aquí ya esta salió Ahora solo nos falta Decorarla Ok Ahora tenemos aquí Nuestra tarta Para fruta Se dan cuenta Que ya tiene La crema diamante Adentro Y ahora se le va a hacer Crema pasticiere Crema pastelera Aquí arriba Y le vamos a poner La frutita Así es La tarta original Que se hace en Francia Con fruta Lleva este relleniento Que se llama Crema de diamante Y este crema de diamante Con perla ¿Cómo se llama? Pera Con pera Ok Entonces aquí Debería llevar brillo Y la orilla Debería llevar Este almendra Este Almendra rallada Este Se quita Ya cocida Entonces este Vamos a dejar Esta tarta Y la vamos a decorar Cuando hagamos La tarta de fruta Y haga Y les enseñe Cómo hacer el brillo Este Ya vamos a acabar Con esta tarta Y mañana Empezamos con la tarta De fruta ¿Sale? Pues muchas gracias Por haber estado Una vez más Hoy Con Panería Técnica Con Sergio Espero que les haya gustado Tienen alguna pregunta Recuerden que vamos a hacer Nuestro video en vivo Este Una vez por semana Para Para que A una hora Siete Ocho de la noche Para que ustedes Este Es más preferible Los jueves Hacerlo los jueves A las ocho de la noche Para que ustedes Preparen sus preguntas Y yo A responderles Ok Entonces les agradezco mucho Este Nos vemos en el próximo video Y espero que la pasen muy bien Y espero que les haya gustado No olviden Este jueves En la mañana En la tarde Creo yo Como a la una Tenemos Panería Técnica Con Sergio Y Panería Paso a Paso Haciendo un en vivo Y también vamos a hacer un video Estamos planificando Exactamente cual es Estamos decidiendo Entre el tiramisú mexicano Porque esta el tiramisú Italiano Pero ese Queremos dejarlo Por ahorita pendiente Y queremos hacer El tiramisú mexicano Que significa Tiramisú mexicano Que se hace con Crema Filadelfia Una versión Que todos Tenemos a la mano En cambio El tiramisú original Pues lleva unos productos Que tenemos que ir a comprar A lugares especificos Pero entonces El jueves decidimos Si sexto sale Te les agradezco mucho Pasen una muy buena noche Que Dios les bendiga